¡Me cago en la puta de oro! Lo sabía, era algo del tiempo ¡Es que lo sabía! ¡Un mapa de la mazmorra! ¡Ah! ¡Mira por dónde era! Era haciendo la signa en el ojo ahí Muy buenas a todos, soy ChoquitaFenix y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues me alegro de que hayáis pasado un buen fin de semana y vamos a continuar la serie de Zelda Skyward Sword HD y bueno pues hoy en este capítulo vamos a ver si podemos pasarnos esas pedazo de hidras que teníamos a ver, a ver si nos dejan no sé si tenemos que ir por aquí o por atrás pero bueno vamos a ver vale, por aquí creo que ya había ido me parece mira, por lo menos tenemos los dos corazones que hemos perdido bueno, tenemos uno en fin vamos a ir por este sitio creo que ya ha ido me parece y vamos a ir para allá a ver por dónde tendríamos que ir digamos apenas me acuerdo pero bueno creo que esta puerta se abriría me acuerdo que se abrió Vale, era por aquí Vale, y teníamos que lanzar al aire Si hacíamos a un lado, se venía para acá Y si no, pues se hacía al otro Vale, 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 más o menos eso sí Vale, vale, es eso Ok, sacamos Y empujamos Vale, y ahora Este lo metemos para acá Para que venga para acá Así Y ahora lo ponemos hacia allá Vale, perfecto Porque teníamos una época del tiempo En la que esto estaba desértico Pero luego podemos utilizarlo Vale, cuidado con esto Vale, ya no haces más eso Vale 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 Me cago en 10 chaval Ya empieza Ya empieza con las top 3 Aquello Ah, que era al revés Espérate Que era al revés Vale 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 Que no es por aquí Que laberinto esto, eh No me jodas, tío Pero si Pero si he salto He ido para que salte ¿Por qué no ha saltado? Señor, el amor hermoso Esto... Esto tiene su truco, eh Esto tiene su truco, eh Esto tiene su truco Y esto hacemos así Y me cago en la puta de oro Otra vez Nada Esto me dan por dos quieras Les da igual 3.80 Vale, ahí Vamos allá Vale 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 Vale, nos cogemos de aquí Y cogemos eso Vale ¿Y después qué? Después Vale Vale, perfecto Corazón Y esto Vale Vamos para arriba Y aquí había dos hidras Había que matarlas Vamos allá Vamos allá ¡Borrazo! Yipa Vale Las tres cabezas afuera Vale, perfecto Bien, bien, esta vez lo hemos conseguido La otra vez nos mataba Bien, revancha contra ella Ya la hemos matado Eh, eh Perfecto Nos hemos ganado una Pedazo de De revancha Que te cagas Listo Ok Vamos a matar esto también Por aquí, mira, otro corazón Nos viene de puta madre Vamos a matar esto también Vale Esto es una puerta Que no sé si es que tendrá que hacer una bomba O algo así De momento pienso hacer esto de aquí Eh, no Mover A ver Vale Vale Por aquí Vale Vale Está de lujo, eh Y ahora subimos Y ahora subimos Nos parecemos a los cazafantasmas Por aquí no se puede Ah, sí Mira, mira, mira Bueno, lo principal Hay que quitar esto de aquí Vale Y ahora Esperemos que Es que lo sabía Es que lo sabía Digo, esperemos que Y por razo Es que lo sabía Vamos a ver No, no alcanza Tiene que ser Subiendo por ahí Son más altos Y necesita este hueco De aquí arriba Entonces Vamos por aquí Vale, perfecto Toma Al aire, eh Cuidado ahí Vale Mira lo que tenemos ahí Unas lágrimas de fuego Vale, perfecto Aquí no ha dejado el cacharrito hecho algo No Esto Eh, no Vamos a ver Esto Hace algo No Vale La bombita Ahí Hace algo La bombita No Esto tampoco, eh Total Que Otro Bullets, ¿no? Porque nos ha cerrado la puerta Y no podemos Volver para atrás Y por aquí ¿Qué teodolito es este? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué coño hace? A lo mejor Es algo del tiempo, eh No me hagáis mucho caso Pero puede ser algo del tiempo De todas maneras De todas maneras No, no pasa nada Arriba No, no pasa nada Vamos a mirar mejor arriba A ver qué hay A lo mejor A lo mejor ¿Ves? Es que lo sabía ¿Hay algo ahí? Ok Vale Supuestamente tengo que hacer esto, ¿no? ¿Eh? Lo sabía Era algo del tiempo Es que lo sabía Y eso es otro boss Seguro ¿No? Mira como se activa Míralo Espera una vez Vale, muerto Ahí Esa no la saca ¿Eh? Ah Depende de Vale, vale, vale Ahora para el otro lado No la sacas ¿Eh? ¡Eh! Si es para la izquierda Para la derecha Ahí, ahí Para la izquierda Para la izquierda Vamos a probar para la izquierda A ver si es posible Porque vamos Luego para la derecha Ahí ya está Por algún lado Tiene que ser Vale Ah, mira, mira Creo que la saco por aquí Ah, no La ha escondido A ver si es la roja Para el otro lado Para el otro lado Mira No Haga lo que haga La escuente All right Ah, quería darle Quería darle con Casi. Quiero darle con el Terachina. A ver si le pasa algo. Ah, casi, eh. Madre mía, que difícil, eh. Esta parte es difícil. Vamos a ver. No, otra vez, otra vez. Casi. Soy un poquito lento, eh. Ah, no. Espérate. No, no es con el Terachina. Ya me he acordado. La puntita, tío, de la espada. Así es, sí, dándole para adentro, tío, pero... Qué asco, no le he dado. Espérate. Madre mía, que calentadero de cabeza. Vamos a ver. Bien, tenemos la recompensa. Un mapa de la mazmorra. Eso está muy bien, porque ahora sabremos dónde nos encontramos y dónde podemos ir. Vamos a ver. Qué ocurre ahora... A ver. En teoría, podemos ir desde la parte derecha para antes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Entonces, vamos por aquí. A tomar por culo. Vale, pero imagino que cuando me quite... Ah, mira. Vale, entonces yo voy a guardar ahí ya. Vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo. Ah, lleva un camino, mira, si veis, si fijáis, espérate, voy a acercar, lleva un camino invisible de nuevo como las dunas de... de fuera. O sea, está más o menos a esta altura. Está más o menos hasta aquí. Y debo ir recto hasta allí, mira. Mira, no me pasa nada. ¿Por qué? Porque es... Vale, lo único que me puedo acansar, eso sí, pero ya está. Vale, a ver si me puedo agachar por ahí. Sí, vale. Me parece genial. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Esto es... vale, es una de estas para el tesoro. Mira, necesitamos algo para que nos abra la puerta. A ver si en el otro lado hay algo de ahí. Vale, esto es una... Una pieza de rubí, perfecto. Perfecto. Y esto, a ver... A ver qué nos dan... Un objeto pedido de la diosa. Perdido, perdido, perdón. Perdido, perdido. Perdido, perdido. Perdido, perdido. Vale, y ahora... Quitamos esto de aquí. Vale. Y nos falta el otro. Perfecto. Nos vamos. Hemos conseguido el cofrecito. Y el pedido de la diosa. Nos vamos por aquí. Vamos por aquí. Nos vamos a salir de aquí. Este es el túnelcito. Aquí estamos fuera. Tenemos que ir un poquito para adelante. Porque si no, nos va a matar. Así es lo que es este de aquí. Sí, este de aquí. Tenemos que ir hacia adelante a la derecha. Que es el pico de allí. Entonces, imagino que a la altura esta, más o menos, hay... Ahí. Ahí, más o menos. Vale. Y ahora hasta aquí... Aquí está. ¡Déjecara! 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 comido la mierda. Vamos a ver. Que nos encontramos por este túnelcito. Este túnelcito nos lleva a una antesada en la que podemos ir más adelante. Lo que no sé es si es que tenemos que volver para aquí, para este sitio o no. Voy a volver un poquito más para atrás porque a lo mejor tenemos que hacer algo antes de irnos. Vamos a ver. Sí, míralo. Míralo. Es aquí, ¿eh? Aquí. Vale, aquí hay objetos. Ahí esto. Y aquí también. Vale, de puta madre. Esa antesada ya no podemos llegar hasta ella, con lo cual lo que voy a hacer es ir de nuevo para atrás y aquí nos metemos por aquí. para ir a la antesala. Mira, un rubí. Estos túneles son muy tradicioneros, ¿eh? Te puedes encontrar algo de cara pero de ya. Y en primera persona. A los zombies, ¿eh? la verdad. tenemos que llegar hasta el cofre tenemos que llegar hasta el cofre si es posible y luego tirar a la derecha. Aquí tenemos una estatua del peligro, ¿eh? Para poder guardar. A ver si podemos llegar hasta allí hoy. Descolgarse. Vale, vamos a descolgarnos porque vamos. Lo primero es a ver qué tenemos por aquí. Vale, esto nos va a peligrar un poquito el asunto, ¿eh? ¡Ajá! Esa arena. A ver por aquí. A ver qué nos encontramos por aquí. Arenita, arenita. Vamos a limpiar como los fantasmicas. Estamos limpiando. Estamos barriendo la casa, señores. Nosotros somos los limpiadores. Claro que sí. Atrapada, por culo. ¡Hostia! Menos mal que he ido para atrás. Aquí había una sorpresita, ¿viste? Estoy atrapado por esta zona. Esta zona simplemente es para el tema de el regalito. Y ya ni más, ¿no? Pasa, ¿por qué va para allá? Si es para otro lado. Vale, vea. Me ha brillado. Mira, 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 me ha dado vueltas. Si tiene el arena no da opción, ¿eh? Fíjate. Ahora, mira, esto es para recuperarlo todo. Quiero investigar un poquito más. A ver dónde podemos encontrar algo más. Por aquí. No quiero ir más para adelante porque si no me puede reventar esa cosita que hay ahí. a ver. Mira, por ahí se puede ir. Esto vamos a ir hacia allá para que explote. No quiere explotar. Ahí explota. Vale. Una rupia azul. Aquí tenemos más rupias por conseguir. Y por aquí ya no se puede ir porque está... vamos, esto está atrapadísimo. Y por aquí tampoco se puede ir. Vale, señores. Entonces tenemos que ir por la otra parte por obligación. eh, qué cabrón. Sabía yo que se iba a venir a saltarme a mí. Vamos a ver si podemos limpiar la casita. Mira, por aquí tenemos un interruptor. Ya sabía yo que había algo oculto. Y esto para mí. Vale. Y por aquí no hay más. O sí hay. Vamos a ver. Por aquí hacemos así. Ahí hay un cofrecito, eh. Para abrir la puerta. Si no, no podíamos salir de ahí. Ya te he. Y una rupia roja. O sea, que me he ido sin crepas al sitio de las dos pinchos. Lo siento. Hostia, que no es por ahí. Recuperados esos dos corazones que nos hemos quitado. Vamos para adelante. Y llegamos. aquí tenemos una vagoneta. Y otra rupia más. Soltarse. No sé qué podemos hacer aquí, la verdad. Me he quedado sorprendido. A ver. Para arriba no se puede. Para arriba tampoco. Algo hay que hacer seguro. Y por arriba tenemos una estatua de peligro para poder guardar, pero no podemos guardar. Ya se está haciendo por largo el vídeo, eh. ¡Ah, mira! Ah, no, no, no. Espérate, tiene que ser... Espérate, con esto. listo. Tenemos que seguir por aquí. aquí va a haber algo, eh. Cuidado con eso. Me ha pegado el grillazo. Vale, hasta aquí no llega. ¡Hostia! Y ahora cómo lo mato, tío. no lo mata. No lo mata. No lo mata. Voy a hacer algo que no he hecho en el punto anterior. A ver si eso lo mata. No lo mata. hostia. y ahora, tío. Ah, mira por dónde era. Era haciéndola así en el ojo, así. Tup, 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 tup. Tup, tup! Tup, tup, tup. ¡Suscríbete! 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 Si te ha gustado el vídeo, si has llegado hasta aquí, ¡suscríbete! Dale like y compártelo para que lo vean todos tus amigos. Y nos vemos en el próximo capítulo como ya he dicho. Un saludo y... ¡CIAO CHIAO! ¡Gracias!